Escuchas la radio católica de Tachira, radio natividad, la voz de Dios. Pues hermanos, un saludo especial para todos ustedes y también para todos aquellos que nos ven y que nos escuchan en este momento a través de los diferentes medios, y es participar de la celebración de la Eucaristía. Creo que al principio la monición hacía énfasis, y así yo iba a comenzar también la reflexión, hacía énfasis en el Evangelio del domingo pasado, y también si nos damos cuenta, en el Evangelio de hace 15 días, vamos a encontrar que todo gira en torno a una palabra que se llama fe. La de hace 15 días era que la fe como el granito de mostaza. El domingo pasado era la fe de los discípulos que no supieron mantenerla porque vino la barca y empezó a tambalear con toda esa tormenta que estaba cayendo en el momento, y le dice Jesús, ¿dónde está la fe? ¿Es que no tienen fe o qué les pasó? Y hoy nos encontramos nosotros otro acontecimiento en el Evangelio que gira en torno, no tanto a las vicisitudes y a los temblores y a las dificultades de la vida, sino más que todo gira en torno es a la sanación corporal, es decir, un pasaje bíblico donde nos narra que Jesús cura a una persona. Y si leemos el Evangelio pausadamente y meditativamente y vamos sacando algunas ideas, nos damos cuenta que entonces en este Evangelio también ocurre lo mismo, y es que gira en torno a esa palabra llamada la fe. Yo no les voy a hablar tanto de qué es la fe, porque de una u otra manera nosotros hemos escuchado la palabra fe y decimos que la fe es el poder creer en aquello que yo no he podido ver todavía, es el creer en esa presencia de Dios, es una virtud teologal, etcétera, etcétera. Todo eso es la fe. Pero a mí lo que me llama la atención son dos o tres cosas. La primera, y es que Jairo era un jefe de la sinagoga. Jairo no conocía a Jesús como tal, va hasta donde está Jesús para pedirle el favor de que cure a la niña. Es decir, no es Jesús el que va hasta donde está la niña, sino es el papá de la niña llamado Jairo, que es el que va a buscar a Jesús para que el Señor haga el milagro en la niña. Que nos dice el evangelio que la niña estaba completamente enferma, solo que al rato vienen los amigos y le dicen no moleste más al maestro, porque la niña ya no está viva, o sea, la niña acaba de morir. Y Jesús le responde algo bastante interesante y es que ten fe, o sea, espere en mí, tenga esperanzas en mí, no se vaya a desesperar, lo que usted vino a buscar, usted lo va a conseguir. ¿Y qué era lo que había venido a buscar Jairo? La sanación de la niña a través de quién? De Jesús. Quería que Jesús le sanara a la niña. Y creo en esta reflexión que aquí tenemos una primera idea, y es la esperanza puesta en el Señor. Pero ¿quién pone su esperanza? Jairo. Jairo pone toda la esperanza en el Señor. Él no pierde en ningún momento esa esperanza de poder ver a la niña levantada, ver a la niña curada a través del milagro que iba a hacer el Señor. Y es que esto nos llama a nosotros a la reflexión y a pensar, mis queridos hermanos, en que cuando nosotros hemos practicado de verdad la fe, esa fe nos lleva a nosotros a mantenernos en la esperanza puesta en el Señor. Nosotros los tiempos que vivimos, casi que la esperanza no la vivimos, sino lo que vivimos es la desesperanza. Imagínese usted cuando nos pasan por esos grupos que a veces nos toca que estar a Juro, porque es a Juro, hay otro que le gusta por moda, pero lo que nos toca que estar a Juro en esos grupos de WhatsApp y demás, dígame usted, porque hay gente que todavía no tiene cultura de medios y demás, dígame que todo lo que le llega lo manda para allá. Audios que eso hablan de todo y lo mandan para allá, y cualquier cosa la mandan para allá, y no sé qué la mandan para allá, y tantas personas que están metidas en esos grupos, imagínese, tras que tienen los pelos de punta, al escuchar esa cantidad de audios que lo que dicen es esto y aquello y no sé qué, y para allá y para acá, terminan de ponerle los pelos más de punta de lo que ya lo tienen. ¿Qué es lo que estoy queriendo yo decir con esto? Que nosotros no, a veces, a veces, no es todo el tiempo, pero a veces no colocamos nuestra esperanza en el Señor. Nosotros, lo he venido diciendo, y quizá muchas de las personas que están escuchando en este momento esta predicación, me lo han escuchado, pero voy a aprovechar el momento para volverlo a decir, y es que nosotros somos propagadores, somos buenos propagadores para las malas noticias, somos amarillistas, pero a veces, a veces, no somos buenos propagadores de la buena nueva, es decir, de la esperanza puesta en el Señor, de las palabras de ánimo, de las palabras de entusiasmo, de las palabras de confianza en el Señor. Me gusta este evangelio cuando se acerca Jairo y le dice al Señor, 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 mi hija está enferma, quiero que me ayude, quiero que la cures. Es decir, yo necesito de usted. Y el Señor se voltea, y cuando escucha la noticia de que le dijeron a Jairo que la niña había muerto, fíjese que el Señor le dice claramente, quieto, ten fe, o sea, tenga mi confianza puesta en mí, hay confianza en mí, punto, cuidado con desesperarse, cuidado con volverse loco, cuidado con salir corriendo para la casa, espere, espere solamente en mí, porque la niña se va a levantar de allá. Eso no se lo dijo Jesús, pero eso fue lo que le quiso dar a entender, quieto, tranquilo. Si nosotros de verdad, usted que me está escuchando, mi querido hermano, colocáramos de verdad la confianza en el Dios de la vida, téngalo por seguro, mi querido hermano, que nosotros aprenderíamos a ver la vida de forma diferente y sabríamos afrontar las situaciones de la vida de una manera pausada, tranquila y colocando la confianza en el Señor. Una segunda, entonces la primera es colocar la confianza en quién, en el Señor. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor, pero esa confianza va a estar puesta en el Señor en la medida en que nosotros practicamos de verdad la fe en Jesucristo. Si no hay fe, téngalo por seguro que cómo vamos a tener confianza, cómo vamos a tener esperanza, no, pues nada, todo lo contrario. Una segunda es lo que le dice aquí Jesús cuando llega, llega Jesús a la casa, llega Jesús a la casa de Jairo, porque claro, le habían dicho que la niña pues había muerto. Jesús llega con Jairo y con algunos familiares, amigos y demás, llegan a la puerta de la casa y dice el Evangelio que se consiguen aquella gente con alaridos, con alborotos, bueno, lo que le estaba diciendo, desesperados. Esos son de los que pasan noticias malas cada rato. Esos tenían un grupo de WhatsApp también formado para aquel entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque andaban desesperados, andaban, este, dice ahí que había alboroto, habían gritos, desesperación y demás, porque se había muerto la niña. Cuando Jesús llega a la puerta de la casa, le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Fíjense que la gente le dice, la niña se murió. Y Jesús le responde, le dice, no, la niña no está muerta, la niña está dormida. La niña está dormida. Y dice el Evangelio que la gente se empezó a burlar del Señor. No creyeron en Jesús. Ah, pero aquí tenemos la otra cara de la moneda. ¿Y qué es lo que sucede? Que la gente no creyó en el Señor, sencillamente, ¿por qué? Porque no tenían la fe puesta en Él. Mientras que Jairo sí tenía la fe puesta en el Señor. Pero la gente que estaba en la puerta, tenían la fe puesta, quién sabe en qué, pero no en el Señor. Y como no tenían la fe puesta en el Señor, por eso fue que se terminaron burlando de Jesús. Y esto también nos pasa hoy en día, mis queridos hermanos. ¿Cuánta gente se burla de las cosas de Dios? ¿Cuánta gente se burla de las cosas de la iglesia? ¿Cuánta gente se burla de lo religioso? Una persona que se burla de lo espiritual, que se burla de lo religioso, pues eso tiene nombre. No tiene fe. Como estos hombres y mujeres que estaban en la puerta de la casa de Jairo. No tienen fe. Porque no tienen el temor de Dios. No tienen el temor de Dios. Una persona que de verdad tiene la fe puesta en el Señor, tiene temor de Dios, temor a ofenderlo, temor a cometer esas cosas que no se deben hacer, temor a poder burlarse incluso de lo religioso y de lo sagrado. ¿Cuántas personas no son burladas en su casa porque rezan? ¿Cuántas abuelas no se burlan? Las hijas se burlan, los nietos, se burla incluso el mismo marido. Se burla porque está rezando. Ah, ya está la monja ya rezando, ya está la monja ya rezando, fíjese. Ya está rezando. ¿O cuánta gente no se burla de la misma familia de nosotros, de la misma casa? No se burla porque alguno de los miembros de la casa va a misa. Y entonces se burlan porque va a misa. Porque pareciera ser que ir a misa es algo extraño, ¿no? Es algo extraño. O sea, no, o sea, ir a la iglesia es algo extraño. O sea, pareciera ser que los que van a la iglesia son como extraterrestres, ¿no? Porque se burlan. Allá viene fulano, allá viene sultano. Ay, sí, allá le dan no sé qué cosa. Y se burlan de las cosas. Fíjese que yo lo he contado también y me ha pasado en algunas oportunidades cuando le dicen a uno, padre, necesito que vaya y haga la bendición del local o haga la bendición de la casa que nos compramos o de la remodelación de la casa y demás. Y uno con gusto va y como yo suelo decir, nunca falta el pelo en la sopa. Es que nunca falta uno o dos que son los que están pasados de copas, que son los que están pasados de, usted sabe, ¿no? Y apenas uno llega de una vez, toman de burla cuando llega el sacerdote. Toman de burla lo que van a hacer y cuando el sacerdote empieza a rociar agua bendita, empiezan a decir, tírenle a fulano, tírenle a este, tírenle a aquel para que se le salga el diablo, tírenle al otro, venga, mire, padre, tírenle al amigo mío porque este no sé qué. O sea, no respetamos las cosas de Dios, no respetamos. ¿Y eso qué significa? Falta de fe, falta de respeto a lo sagrado, a lo divino. Yo cuando leí este evangelio, yo decía, esta gente de verdad, los que estaban en la puerta de la casa de Jairo, son personas que no colocaron su confianza en el Señor. Señor, a mí, yo me imagino, ¿no? Yo me imagino cómo sería cuando la niña se levantó, porque dice que Jesús la tomó de la mano y le dijo, talita Kun, levántate. Y la niña se levantó y al rato Jesús le dijo, denle de comer a la niña. ¿Cómo quedarían esos que estaban en la puerta burlándose del Señor cuando vieron salir a la niña? ¿Cómo quedarían, no? Con la boca abierta. ¿Cómo quedarían de, ah, ahí sí, nada, para dónde van a coger, porque qué más? Miren, y así nos sorprende a nosotros a veces el Señor. A veces Dios nos sorprende a nosotros también de esa misma manera. A veces no colocando la fe en Él, no colocando la confianza en Él y sin embargo el Dios de la vida sigue mostrando la misericordia para nosotros y nos sigue sorprendiendo. Y aparte de seguirnos sorprendiendo, a veces nosotros no seguimos creyendo. Es que eso, es que el ser humano es una cosa compleja, ¿no? Es una cosa que a veces uno dice, pero, ¿qué pasa, no? ¿Qué sucede, no? ¿Qué es lo que sucede? Esto nos tiene que llamar a nosotros la atención, de verdad que sí. Esto nos tiene que a nosotros impactar. Hoy en día, mis queridos hermanos, hoy en día, hoy en día, una burlase de las cosas de Dios, aparte de burlase del que va a la iglesia, del que reza o todos estos signos que nosotros hemos visto, incluso la falta de fe es no cumplir y no ayudar en medio de esta pandemia con todo lo que a nosotros nos están pidiendo. Eso también es falta de respeto, eso es falta de fe, eso es falta de esperanza, eso es falta en el Dios de la vida. Ayer me llamó la atención porque tuve que salir a hacer una diligencia, a buscar unos papeles que necesitaba, me iban a entregar unas planillas y demás, a eso de como de ocho de la noche, más o menos, tuve que ir a una casa de familia y tuve que pasar por la zona de Barrio Obrero, que es lamentable, pero hay que decirlo, ¿no? Y por la zona de Barrio Obrero, específicamente por una calle que está cerca, la plaza que ya todos conocemos, esa plaza grande, ¿no? Y una calle, y en esa calle, tres discotecas abiertas, y afuera la gente tomando, y afuera los muchachos y muchachas sin tapabocas, con licor en la mano, con un equipo y en el otro equipo al otro lado de la calle, con esos equipos, pues, volumen, y las tres discotecas la gente entraba y salía, entraba y salía, yo decía, y la calle full de carros, por lado y lado. Y yo decía, vivimos en un mundo, como decía Benedicto XVI, vivimos en un mundo como si Dios no existiera. ¿Dónde está el temor de Dios? ¿Dónde está el temor a poder, este, no practicar la caridad con el otro? ¿Dónde está el temor incluso a la muerte? O sea, no tengo temor a la muerte, no tengo temor a la enfermedad, no tengo temor a esas cosas, no tengo, no, o sea, vivo en un mundo que yo no sé, como si fuera otro planeta. Esas son las personas que estaban en la puerta de la casa de Jairo. Falta de fe, falta de esperanza, no tienen temor de Dios, y esas cosas hay que decirlas, porque si no la decimos nosotros, ¿quién la va a decir? ¿Quién la va a decir? Mis queridos hermanos, cuando una persona actúa así, con todo respeto, con todo respeto, pero cuando una persona actúa así, es falta de fe, falta de fe, no tiene la esperanza puesta en el Señor, porque hace todo lo contrario, hace todo lo que, lo que mejor le gusta, le parece, no cumple la norma, eso, todos son anticuados, el modernista soy yo, yo soy el de los tiempos modernos, ¿no? Y eso, ustedes todos son anticuados. No, hay que aprender a practicar esa virtud de la fe. Imagínense ustedes que nosotros de verdad viviéramos en eso. Sería una sociedad mejor, una cultura mejor, un pueblo mejor, la vida interior de nosotros sería mejor. Pero usted que me está escuchando, hay que practicar la fe y hay que empezar a practicar desde pequeños y en nuestras casas. Eso se enseña, es en las casas. La fe nosotros la hemos recibido desde el día del bautismo, pero hay que cultivarla y hay que practicarla. Y eso, ¿quién se lo tiene que enseñar? La misma familia. Para que no terminemos, vuelvo y repito, disculpe que sea canzón, pero para que no terminemos, como estos hombres y mujeres que estaban en la puerta de la casa de Jairo, que estaban metiendo alaridos y estaban metiendo gritos, alborotos, y cuando llega el Señor, se burlan del Señor, no tienen temor, no tienen respeto. No tienen temor y no tienen respeto. Dos ideas, entonces, las cuales nosotros hemos reflexionado en este evangelio. La primera, poner nuestra confianza en el Señor. La segunda, la burla a las cosas sagradas o la burla a lo sagrado. ¿Y cuándo sucede la burla a lo sagrado? Cuando no se tiene fe, como le pasó a aquellos hombres y mujeres que estaban en la puerta de la casa de Jairo. Conclusión, a pesar de todo, el Señor, como es rico en misericordia, grande en misericordia, nos sigue sorprendiendo. Nos sigue sorprendiendo. Y ese milagro de esa niña que se levantó, sencillamente fue por la petición de Jairo y por la fe de Jairo, pero también fue un milagro para sorprender a todos aquellos incrédulos que no colocan la fe en el Dios de la vida. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe, nos llene de su presencia, de su gracia, y que María Santísima interceda por nosotros. Ella que fue una mujer de fe y de esperanza en el Dios de la vida. Amén.